Y esta noche en el Remix se une a nuestro equipo a jugar Joseph Fonseca, quien se estará presentando el 11 de febrero en el Ponce Hilton. Este sábado 11 de febrero, vamos a estar en el Ponce Hilton con Joseph Fonseca cantándole al amor. ¡Qué rico! Al amor, voy a tener un show bien variado, porque mira, nosotros solo vamos a cantar los merengues, que yo tengo muchos merengues, por supuesto que son románticos. Mi carrera comenzó con merengues románticos y luego le añadimos los diferentes jocosos. Pero también voy a entrelazar uno que otro tema romántico, tipo balada, vamos a cantar canciones de Juan Gabriel, canciones de José José, canciones de Ricardo Montaner. Entonces, vamos a entrelazar esos dos shows. Es un concepto que hemos ido desarrollando, como Joseph Fonseca en Bohemia, una Bohemia quizás más moderna, como yo le llamo. Pues vamos a tener ese toque en este show. Y hay una pista de baile, que es lo importante. Exactamente. La gente que baila al Ponce Hilton este sábado 11 de febrero a celebrar el fin de semana del amor, puede estar en relax con su pareja. En una mesita. En una mesita. Y cuando escuche esa canción que usted quiere, se levanta directamente a la pista a bailar. Ya sea bolero, ya sea merengue. Bachata. ¿Te acompañará? Va a estar con nosotros a Puro Fuego, un homenaje, tributo a Olga Tañón y también la comedia de Sucio Epifanio. Así que, tú sabes, hay para todos los gustos. Yo, como los que me conocen, hago bachata, también hago salsa. Pues tenemos de todo, de todo, casi un carioquita. Es un espectáculo, ¿no? Un show, es un show. Exactamente. Boletos. Boletos en tiqueteras, boletos en tiqueteras y, por supuesto, aproveche, disfrute de la zona azul de Puerto Rico. Y dese una escapadita en pareja, aproveche también y quédese, disfrute de una buena estadía en el Ponce Hilton y disfrute del bailable de Joseph Fonseca. Gracias por acompañarnos. Gracias, Wanda. Y muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias.